Orgullecido Orgullecido Estoy de ser divina Y de tener Tan linda perfección Tal vez será Que soy A la patrina Serán los fiel Reinos del amor Luego vendrán Los dedos del cariño De aquel volcán Que llama tentadora Y tú podrás Lograr Que yo te quiera Porque tú Así no Vivió Venga ilusión No 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 Orgullecido Estoy de ser divina Y de tener Y de tener Tan linda perfección Tal vez será Que soy A la patrina A la patrina Serán los filtros Reinos del amor Luego Luego vendrán Los dedos Del cariño De aquel volcán Que llama tentadora Y Tú podrás Lograr Que yo te quiera Porque Tú has sido Mi única ilusión ¿Cómo se ha salido A la patrina ¿Claro Que a la patrina Que lleno Teve No Un 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 Amén.